Autoridades conformaron la primera red regional de urgencias, esto en un trabajo conjunto entre el gobierno regional y los servicios de salud, esto para articular y coordinar procedimientos de atención y traslados en terreno. La instancia busca desarrollar de manera conjunta estrategias de articulación de la red de urgencias que consideren todos los niveles de atención. Es preocuparnos de qué está pasando en sus urgencias. En los distintos niveles, la atención primaria, secundaria y terciaria, no tan solo en el hospital de Puerto Montt, queremos revisar cómo estamos trabajando nuestros protocolos, qué cosas nos hacen falta y sobre todo mirar cómo se están movilizando y moviendo hoy día los pacientes, quiénes están consultando nuestras urgencias para estar preparados. Esta es la primera reunión de muchas que vamos a tener en la articulación de esta red muy grande, digamos, con 13 comunas, como bien mencionaba nuestro gobernador, pero sobre todo yo quiero destacar de estas jornadas la participación, el interés que hay. Todos queremos mejorar y nosotros vamos a estar empeñados en poder lograr una red articulada, potente, de calidad, con destreza. Tenemos profesionales maravillosos que trabajan en cada uno de los dispositivos de toda nuestra red, pero vamos a estar, ellos necesitan más el acompañamiento y para eso nosotros vamos a estar presentes. El año pasado la red de urgencias del Relón Cavi, compuesta por el Hospital Regional de Puerto Montt y los ocho hospitales de baja complejidad y los dispositivos de la atención primaria, realizaron más de 586.235 atenciones de urgencia. Son buenas señales para nuestra región porque se puede mejorar un sistema que tiene que ver con la vida de las personas, por tanto, muy contentos de que se esté realizando. Me pareció que había que dar un mensaje, como más que la Montería Regional, que esos espacios de reflexión tenemos que aprovecharlo porque podemos decidir e incidir en cómo se hacen las cosas porque el nivel nacional se tiene que poner a disposición de los que saben, que están acá en los territorios y en ese sentido creo que la Bárbara del Pino, como directora del servicio, está haciendo una tarea muy importante porque es recoger esa capacidad que está instalada con personas que quizás no habían podido tener el espacio de mejorar lo que ya hacen bastante bien, creo que es una muy buena señal. Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Urgencias SAMU del Relón Cavi recibió 16.729 llamadas y efectuó 12.016 traslados en ambulancias y desde el centro regulador se coordinaron 284 evacuaciones aeromédicas desde territorios de difícil acceso y ahí la necesidad de coordinar todo esto a través de una mesa intersectorial.